Rumbo a la Cancha es una presentación exclusiva de Cousa, 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos. Se cuentan los secretos, se cantan despedidas, vestuario de la vida, escuela de verdad, recuerdos de triunfos, trancasos, hijos, peadas, que dejaron marcada a nuestra identidad. Rumbo a la Cancha, humo de asado, luna y tablado, barrio y pasión. Con la vivencia de los potreros y la enseñanza del mostrador. Rumbo a la Cancha, humo la hinchada, soñando hazañas, gritando un gol. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. El bar en rumbo a la cancha. Reunión y pico de amigos en El Boriche, donde se opina sobre todos los temas. Ya están ahí, no se les escapa una. Hablarán y dirán lo suyo. Sobre el deporte, el carnaval, la farándula, ¿qué tal? Y más, siempre más. Eso amigos, aquí, el bar en rumbo a la cancha. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Teniendo ustedes muy, pero muy buenos mediodías. ¿Cómo les va? Nosotros estamos muy felices. Primero, por reencontrarnos con ustedes. Segundo, con amigos nuevos que vienen a visitarnos y que van a dar su opinión. Hay algunos otros que vienen y vienen. Entonces, hoy puede haber campeón. Campeón del clausura. Hoy puede haber campeón del clausura. Y depende de los resultados, yo no sé también si no... Bueno, porque queda... Seguro. Puede estar, puede haber temas del descenso también. En fin, pero de todo eso vamos a estar hablando, por supuesto, que también de la fecha pasada que se jugó entre semana. Y bueno, y el humano de Bielsa que va por todas las canchas. Lindo. Y a raíz de todas las canchas, parece que antes no lográbamos objetivos porque las canchas estaban mal. Sí, sí. Da la casualidad que muchos de los que están triunfando en el exterior se fueron de acá jugando con canchas muy malas. Otras muy buenas porque son apenas unos pibes. Pero resulta que comunicadores han dicho que no han mejorado, no han mejorado las estructuras. Así que ahora es por el tema de la ubicación. A mí nunca me preocupó ir a la cancha de Progreso o a la cancha de mi equipo o a la cancha de Anubio y tener que estar entre la gente. En la cancha de Miramar Misiones o en el Parque Palermo por nombrar algunas. ¿Saben lo que me preocupó? Lo que pasaba dentro de la cancha. Entonces, como quizás no se animen a decir otras cosas referidas a cuando juega un equipo grande, bueno, prefieren decir eso y no hablar de fútbol, fútbol. Al que le corresponda el saldo que se lo ponga. ¿Correcto? Entonces, esto es así. Antes eran las canchas. Los clubes se preocuparon. Se preocuparon de arreglar las canchas porque ahora debe haber... Si les pido al vuelo que me digan qué cancha está mala y no sé, no sé. Acá se juega muy mal. Hasta el propio, en Capurro me refiero, donde tengo algunas imágenes que para mí mereció otro resultado mi institución, pero lo mío capaz que ustedes dicen que no es objetivo. Pero el propio técnico de Peñarol dijo que merecimos mejor suerte. Mereció empatar. Peñarol y no escuché a nadie decir eso. ¿Se podrá creer eso? Porque... Apaga la radio. ¿Se interrumpió la radio? Sí, claro. No leí nada. Yo lo dije. ¿Vos trajo gano la radio? No, la tele. ¿Se interrumpió? Yo lo dije también en el boliche. ¿Por eso? Por eso. ¿Por eso? ¿Por otra fila? Entonces, no. ¿Cómo se fila la radio? Yo siempre los escucho justo en ese momento capaz que... Estaba superbocada. No, capaz que estaba haciendo algún otro... Esa es la buena interferencia. Vienen como saltan. Saltan porque se sienten culpables de una... De una corriente que hay para no decir que tal mal que juegan los grandes. Uno está sexto, el otro está tercero. Entonces, está bien. Uno tiene chance de campeón. Hubo otros que dicen que la final iba a ser entre Peñarol y Nacional y me refiero a esta mesa porque solamente Tito, no, Rodolfo también dijo que siempre definen los grandes. Siempre definen los grandes y alguno que se cuela por ahí. Él está definiendo. ¿Quién? Peñarol. No sé. Y es el único clasificado para jugar en la final. Si sale campeón Liverpool y de las dos... Va a estar bravo para que se haga campeón Liverpool. Ah, sí? No. Está bueno, está bien. Está bien, está bien. Está bueno para discutir. Yo pregunto nada más. Mi querido amigo Fasanelo. ¿Gun? Gonzalo. Ahí está. Bienvenido al boliche. Muchas gracias. ¿Dónde estás relatando? Ahora arranqué en Oriental y también estamos en un proyecto por Viestream. Mirá. No vale chusmear. No vale chusmear. No vale chusmear. No vale chusmear. No, chusmear. Es como... Ah, chusmear. Chusmear. Te digo porque acá te la cantamos de una. Es como... Pará poquito. Pará poquito. Tranqui, 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 tranqui. Como las murgas estas. La osa no sé cuánto. La osa Rafaela. La osa Rafaela. Dicen que la rompen la osa Rafaela. ¿Y cómo es la retirada? Se va, se va la osa. La rafaela se va. Bien ahí. Bueno, bueno, bueno. Bienvenido. Muchas gracias. Espero que dos por tres venga. Y cuando me inviten estamos. ¿Es cuestión de invitar esto? Ah, sí. No, venís y ahí luego entrás, no. No, no, no. ¿Viniste con la mano vacía? Ya, no. Ya que señalás. Ya va a empezar a llenar las manos. No te hagas que esto lo traes vos porque no estoy bien. Me llené las manos y te comparto. Ah, ¿qué iba a decir usted? No, te iba a decir que trabajamos con el Eno Labrenso, con Juan Carlos. Ah, Juan Carlos. Junto con Gonza, ¿viste? Y Gonza jugó al fútbol. Tremendo jugador de fútbol. Tremendos relatores. Y muy buen periodista y además este... Ah, es completo. No, no se casa con... No, no, no. No se acabe esto de nadie. No, no se acabe nada vos. No, a mí no me acabe nada. Este va al frente, de verdad. Doy fe que es buen periodista. Sí, buen periodista. Sí, sí, sí. Y fue al curso. Estuvo bueno profesional. Me aprobó. Está grabado. Está arreglado el curso. Señores, antes que nada, recién comienza diciembre, ¿verdad? Sí. Pero, como pasan tan rápido los días, también queremos agradecer al clon que ya... Vos lo pedís el otro día. En el mangazo, ¿se acuerdan que le hice acá a Evaristo? Bueno, ya tenemos el arbolito de Navidad. Nosotros nos adelantamos. Sí, señores. Ya estamos con el árbol de Navidad. Señor director, cuando usted pueda, muéstrelo. Miren qué precioso, qué hermosura. El clon. Muchísimas gracias. El saludo para los muchachos del clon. Y a todos los amigos, a todos los amigos. Vieron que se usa poner cajitas cuando son regalos abajo, ¿viste? El que quiera mandar algún regalito. Es bienvenido. Es bien recibido. Es bien recibido. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo andás, Evita? Muy bien, yo empecé en estar acá con toda esta barra divina. Qué apasionante que está la recta final de los campeonatos. Me encanta esto. A esta hora, cuando hacemos el programa, hay un descendido. No hay campeón de clausura. No hay campeón del anual. Tampoco están asegurados los cupos para la sudamericana. Nadie tiene asegurado los cupos para la sudamericana. A esta hora, cuando hacemos el programa. Obviamente, ya en la medianoche de hoy, tendremos algunos detalles. Como saber, quizás Liverpool sea campeón de clausura. Quizás Liverpool sea campeón del anual. Quizás esto no ocurra. Quizás tengamos algún descendido y algún clasificado ya a la sudamericana. Pero a esta hora, y a falta de dos fechas, el campeonato está como apasionante y lindo. No visualmente, porque se juega horrible. Excepto Liverpool, el resto juega muy mal. Es cierto. Pero, por lo menos, es apasionante. Medioca, ¿no? O sea, está parejo por lo mediocre. Sí. Exactamente. Muy mediocre. Gabriel, ¿qué decís? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Gaby? Hoy me cambiaron de cuadro. Sí, hoy andás. Siempre juego con Tito y con Julio. Sí. Y bueno, hicimos una variante a ver si el equipo aquel puede mejorar. Está como recoba. Me viene con los futboleros. Ahí está. Está como el chino, haciendo cambios. Haciendo cambios, pero no encuentro el equipo. Ahí está. Entonces, hay que seguir cambiando. La cuestión, lo que yo veo ahora, estamos en esa zona de campeonato donde hay que ganar como sea. No importa cómo juegan los jugadores. O sea, que yo no la llevo yo. Bueno, bueno. Pero, 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 pero. Pero es la realidad. Faltan dos fechas. Vos tenés que, aparte, para Nacional y Peñarol, para el chino, que quiere decir Uruguay 3 y tiene una final con Defensor al lunes. Y se juega el 20-24. Y para Aguirre, que se juega el campeonato y también la continuidad para el año que viene. Y Liverpool, como dice Sebas, es el que mejor juega. No tiene ese problema de ganar como sea. Gana jugando bien. Liverpool va, para mí, a paso campeonato. Está bien. ¿No? Ahora lo vamos a seguir discutiendo. Ahora sí, oficialmente, gracias a Gonzalo Fasanero por venir. Bueno, gracias a ustedes. La verdad, coincido con Tito, como vos decías, se juega muy mal. Un campeonato muy feo. Te lo dicen los puntos. De 100 puntos aproximadamente que tiene el año, se perdieron casi la mitad. 40 puntos. ¿En serio? Sí, claro. 40 puntos perdió aproximadamente, no te digo un número frío, pero sí, 40 puntos perdió el que está hoy líder. Ya habla de lo que es el campeonato. Es decir, donde Peñarol es líder, en realidad hoy es el segundo en la tabla anual, pero llegaba de cuántos partidos sin ganar. Son 91 puntos, ¿no? 105 puntos totales. 111, son 37 partidos. Recordá que está el intermedio. Ah, está el intermedio. Por eso, las 30 fechas más de 7. 111 puntos. Sí, y Peñarol tiene 68, lo que dice Gonzalo. Perdió más de 40 puntos. 32, 40 y pico puntos. 40 puntos. No, por eso. Es un disparate. 43. 43 puntos. Qué disparate, ¿eh? ¿Cómo le va, señor Julio Mato? Y bien, con los compañeros, con la nueva incorporación del amigo que no lo conocía, pero me llevo por las palabras de Rodolfo, que le creo mucho a Rodolfo, por su experiencia. Bueno, creo que hay una persona que me quiere. Hay una persona que me quiere. Pero esto ya me pasó. No, 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 no. Y no me equivoqué. ¿Quién me endulzaba los hoyos de Amélete o me endulzaba los hoyos de Amélete o me endulzaba los hoyos de Amélete? No. 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 Sentía satisfacción porque siempre me adelantaba, daba el pronóstico de que iba a haber un buen arbitraje, terminaba los partidos y la gente no sabía qué decir. Bueno, nos estábamos tirando con flores, primero. No, yo te la digo. Un ratito a esa mesa. No, te digo que coincidía con los compañeros de que este es un campeonato de nivel discreto, que lo más atractivo y lo apasionante, como dice Seba, que tiene, es la incertidumbre y lo impredecible de quién puede ser el campeón. Por eso es apasionante, pero no por el nivel de juego. Son partidos muy trabados. Y en lo que me trata a mí del arbitraje, con arbitraje discreto para ser benevolente y con errores de conducción que se siguen repitiendo y, bueno, lamentablemente no han sido corregidos. ¿Qué dice Pereira? Ahora ha sido fichado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, un gusto, un gusto. Digo, más un gusto escuchar Seba. ¿Cómo se da vuelta con una media? No, no. Peñarol era de campeón antes del Cantor Neve. No había que jugar al campeonato. Ahora arrancó con él y se olvidó de Peñarol. Me miró y se acordó que tenía que hablar de Peñarol para no quedar tan mal. Qué disparate. El mejor, veremos quién es el mejor. Pero están, hay dos peleados. Lo que decimos acá, la gente, creo que vienen a la puerta, manifestaciones y hay para decirnos falso, falluto. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Y no va a pegarnos. Esa era picada. No puede ver la comida. Porque, ¿sabés qué? Me fui, me fui, me estoy diciendo afuera con las transmisiones, con la previa, con los muchachos. ¿De Bifravento? Sí. Agua del Río. Agua del Guatete. No, agua no. Mejor no traiga porque... No, no. Lo que me cayó ayer, escuchaste. No, no, no. No, no, no. No, pero vos sabés que... No, la gente macanuda, le quiero agradecer principalmente... ¿Viste cuando uno anda con el rabo entre las piernas, después que habla? Hablé de Recova, que esto, que lo otro... Nos toca justo en la cabina de arriba y teníamos que pasar por el vestuario nacional. Estaban todos. Si vos... Que se hagan el video aquí. Y eso... Me van a decir de todo. Y eso... ¿Sabés qué pasa, Rolfo? Amablemente. Cuando vos decís y cuando vos hablás, cuando... Digo en general, ¿verdad? Cuando vos hablás y das tu opinión, el que se enoja, que se enoja. No, pero ya nos conocen, Jorge. Es un tema, es un tema, el otro. Cuando se da la opinión con el que... Pero ya nos conocen, ¿sabes? Seguro, si no le faltas al respecto a nadie, es mi opinión. Pero, mira, del chino sí, porque justo vino el chino, nos pusimos a charlar un rato de fútbol y le dije, no te motivé, la verdad que le dije que le habían puesto... Que habían sacado a Gutiérrez para cuidarlo y el chino para sacárselo de arriba o algo. Pues sí, se va a preocupar a esta altura del partido, es un loco, somos amigos, nos conocemos toda la vida. No, no sé, creo que no se va a preocupar por lo que vos decís, se va a preocupar cómo juega el equipo. No, porque te conoces, sabés cómo sos. Afuera del micrófono estamos hablando recién, digo, vos sabés que yo me olvido a veces a quién critico o de quién hablo bien, y después me cruzo y de repente no pa' que termine. El tema es cómo viene la crítica. ¿Qué puede pensar aquel? No, claro. No, no, pero bueno. ¿Ya lo presentaste? Ya está. No, y los pibes, no, y los pibes de Nacional, todos te saludan amablemente, Macanú, todos, los dirigentes de Nacional, la gente de La Luz, le mando un abrazo grande. La cancha que presentó La Luz, dejáme mandarle un abrazo grande a Amaro Nadal. Son macanú cuando la ven, cuando la ven, cuando la ven, saben que sos un hijo de puta. Cuando estoy acá, cuando estoy acá, si te dicen eso, o no, o no, pero contigo son buenos, ya está, fueron buenos. Contigo está bien, son buenos contigo, ahí está, son buenos contigo. Ahora no sé si no sale campeón nacional, no puede salir campeón, si no yo lo ponía alguno, ¿no? No, en La Luz, no, pero vos sabés que el corazoncito mío, en otro día, me dicen, estás con La Luz, porque mi viejo jugó en La Luz, y la verdad estaba bichando el partido a ver qué pasaba, ¿no? Qué pasaba, especialmente con Nacional, y con La Luz te juegan con el cuchillo entre los dientes los equipos que están en el descenso, ¿viste? No es fácil. Pero después tenía, no quería que le hicieran un gol a La Luz, ¿viste? Porque veía, eran unos poquitos, ¿viste? Y los pibes estaban tan nerviosos en la cancha, los veía que estaban nerviosos. Eso es lo que vos decías, esos poquitos. Pero con la carpeta, con la carpeta de Nacional... De esos poquitos, o de esos muchos, tendrían que ponerse, los que critican a los clubes, que esos poquitos son los que ayudan a solventar al club. Claro. Entonces, antes de hablar de hacer esto, aquello, lo otro, que mejoren esto, aquello, lo otro, ya está, ¿eh? Que se fijen, porque, ¿vos te crees que alguno entró por una puerta? ¿Y saben lo que es un equipo chico? No saben nada. No, no hay. No saben nada. No saben nada. No saben agarrar el micrófono y hablar. Y aparte hay pibes que tienen tres días en esto, tres días en este tema. Sí. Y también se peten a criticar. Pero por eso te digo, hay una falsedad, una hipocresía absoluta y total. Es según Jorge. Señor Tito Bernardo. Pará, Rodolfo. ¿Terminaste o se que iba? No, 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 no. Y deciste que Carnero es un jugador exquisito. Ahora vamos a hablar. Vamos a hablar después, vamos a hablar de los partidos. Porque primero jugó Peñalol, ¿no? Jugó Liverpool también. Sí, cómo no. Liverpool, va primero y vamos a hablar de Carneiro. Nacional está sexto. Porque es el hijo de un amigo mío y tengo que hablar de... Ah, bien. Tengo que decir Juan bien. Ahí, por ahí viene. Es un hijo. Es el hijo de un amigo. De Pancho Carneiro, otro goleador. Hay hijos y entenados. ¿Cómo andas, Tito? Bien, ¿cómo andas, muchachos? ¿Todo bien? Primeramente, el saludo mío y el de la mesa para Progreso y para Miramar Misiones que lograron la vuelta a Primera División. Vaya el saludo, entonces, para las dos instituciones que ya supieron muchos años estar en la AIC, incluso Progreso es campeón uruguayo. Hablando bien de equipos de barrio, ¿no? Hablando, claro, claro. Sobre todo el caso de Progreso, identificado con la reina, identificado con el pistola marxicano, identificado por un barrio obrero, trabajador, luchador, ¿no? Y Miramar Misiones, por supuesto. El Miramar, después fusionado con Misiones. El saludo para el Chubi y para esto de los amigos. Ahí está el pistola. Bueno, el campeonato se está definiendo. Vuelvo a insistir, Liverpool el otro día le ganó un partido bastante agónico a Cerro. Si no sale el remate del volante argentino, que hoy no será de la partida por Quinta Amarilla. Si no es fundamental. ¿Pero ganó? Ganó, claro. Pero entonces, para un lado ponemos que ganó y jugó mal Peñarol, pero ganó. Ahora, para el otro lado ponemos, pero ganó. Pero no jugó bien Liverpool. ¿Cómo? ¿Contra Cerro jugó bien? No, pero ganó 3 a 0. Fue el que propuso. No, 1 a 0. 1 a 0. Ah, el de 7 a 8 minutos. Fue el que propuso. Fue el que propuso, sí, el poco fútbol que hubo. Pero se le iba el partido. El poco fútbol que hubo, lo puso, lo puso Liverpool. Entonces, por un lado hablamos. Para el fútbol que no gusta, pero que gana, pero que tiene problemas. Y por el otro lado, yo no quito la importancia de Liverpool. Porque Liverpool tiene algo que no tienen los grandes. Va a todos lados. Va a todas las canchas. Todos los horarios. Va abandonado. No cambia la localía. Y tiene mejor equipo. Ni en la cual al estadio. Y tiene nada más. Nada más que el mejor equipo tiene que los demás. Y tiene el mejor equipo. Pero con esta marcha de Nacional y Peñarol, con esta continuidad de errores consecutivos, con esta cantidad de puntos que bien marcaba Fasanelo hace un instante, Liverpool tenía que estar algunos puntos más arriba. Liverpool tenía que estar. Y el partido que le puede resultar, y ojalá que le equivoque por Liverpool, pero que le puede costar fue el partido que le ganaba Racing 2 a 0 y perdió 3 a 2. Digo, va a ser difícil para Liverpool. Créanme que va a ser difícil para que llegue a campeón. Haciendo lo tuyo. A Peñarol le vuelve a Abel Hernández. Siguiendo contigo. Le vuelven a otros jugadores. Siguiendo lo que vos decís. ¿Qué equipo le ganaron a Liverpool? No, no. A Liverpool le ganó a Peñarol dos veces. No, no. ¿Qué equipo le ganó a Liverpool? A Liverpool. Me acuerdo del último Racing. Racing. Peñarol no pudo en el campeón de signos. Le ganó Nacional. Nacional no pudo. Le ganó Nacional la primera fecha. Dos veces. ¿Vos le ganaste? Sí. ¿Por Fénix? Le ganó Nacional con Cienlí. ¿Ya que decimos los puntos? Sí, claro. Bueno, pero que había perdido primero en la Supercopa y después perdió. Pero digo, si vos me decís quién merece el Liverpool, vos decís quién merece Liverpool. Ahora, cuando un grande juega una final, es brava la mano. Tenemos que ir a la pausa, pero yo le voy a dejar esta planteada. Más allá de que entremos y que piquemos y como venga la cosa. ¿Querés que te diga quién le ganó? ¿Quién? ¿Querés que te pase? ¿Quién le ganó a Liverpool? A ver si me equivoco o me corrigen ustedes, en todo caso, ¿no? Con Deportivo Maldonado le ganó 3 a 2 a Deportivo Maldonado. No, no, no. ¿Quién le ganó a Liverpool? Pero te digo, son cinco partidos. Te paso los resultados y ya está. ¿Cinco? Liverpool 4, Deportivo Maldonado 2. No, pará. No, no. Estás pasando los cinco partidos con Deportivo Maldonado. Los que perdió... Ah, está bien los antecedentes. Ah, claro, los antecedentes. No, no. Está bien. No, no. Seguí. Igual está, está. Buscarlo tranquilo. Dale. Lo que yo les decía... Sí. Es que... La tarea. A ver. A mí me resulta muy difícil, y lo dejo planteado, por favor. Lo sancion. Yo sé que puedo tener, y sin duda voy a tener, un montón de argumentos, válidos todos ellos, compartibles o no, por quien habla. A mí me parece muy mal que un equipo que pretende ser campeón cambie tres o cuatro veces de técnico en el año. Eso habla a las claras de que su funcionamiento no fue el mejor. Y a su vez también les pregunto si eso está bien, o el hecho que aquí siempre nos llenamos la boca, digo nos llenamos la boca porque yo también me incluyo, y un técnico que agarra faltando cuatro fechas, faltando cuatro o cinco fechas como mucho, tiene que armar el equipo. Y la pregunta también va todo concomitantemente con lo primero. ¿Hay que conocer a los futbolistas o los futbolistas inmediatamente se pueden adaptar a lo que quiere el técnico? Vamos a ir a la pausa. ¿La entendieron la pregunta? Sí. ¿La entendida? Sí, profe. ¿No? ¿Yo? Sí. ¿Sí? ¿La camisa? Mirá que no sé. ¿Y quién ha ganado? ¿Rassi no peñar hoy? Está a la hora. ¿Vinó por la de Rassi? Está a la hora. ¿Le hiciste una pregunta? Sí, sí, sí. Te le iba a pedir porque tengo que pasar un papelón esta noche. ¿La verdad que le hiciste una pregunta física cuántica? Si voy con estas amigas, por el amor de Dios. Señores, tenemos que darle la bienvenida a un nuevo avisador, más que nuevo, es un amigo, y que acá también tiene un par de amigos, tenemos un par de amigos en común, creo, o uno por lo menos. Bueno, R. Cristófano, ¿qué dice? ¿Eh, Gaby? El abrazo grande para Marquitos. Marquitos Cristófano, allí en Millán. Bueno, estuvimos por allí, nos atendió a las mil maravillas. La resolvieron todos, me imagino. Y en 24 a 48 horas solucionamos el tema, miren lo que es esto. Ahí está. Por eso les digo que Cristófano, el saludo para vos, Marquitos, para el resto de la FLIE, para todos los muchachos de Chevrolet, allí en Millán, a pasitos, a pasitos de instrucciones. Es en Millán y las Violetas. Sí, señor. Cristófano es sinónimo de Chevrolet. El Chevrolet que buscás está en Cristófano representante. Cristófano tiene el mejor equipo técnico y una tecnología de última generación que te aseguran el mejor servicio integral de tu Chevrolet. Cristófano automóviles representante. Chevrolet está en Avenida Millán 4389, a pasitos de instrucciones. Más de 25 años de experiencia técnica y solvencia empresarial. Cristófano representante. Chevrolet 2304 1634 WhatsApp 094 349 203. Tiendas de Mascotas San Juan. 12 años de experiencia vendiendo las mejores marcas al mejor precio. Te esperamos en nuestros dos locales. Osorio y Plácido Yauri. Y 20 de septiembre, Esquina Palmar. Le digo a Maxi y al resto de los muchachos que es responsabilidad exclusivamente mía. Tenía que decir algo relativo a que si escribían por Instagram iban a participar y escriban ustedes, díganle rumbo a la cancha en Instagram, pongan cualquier cosa y van a participar de un año, de un año de comida para perros. No, no podemos, no podemos. Yo no puedo. No, no podemos. Los teléfonos ya figuraron ahí. 2628 99 68. Te lo digo la semana que viene. La verdad me olvidé yo en mi casa y no se lo pasé en su momento como correspondía a la producción, que ha sido excelente en lo que tiene que ver con con el armado del programa. Señores, si vas de parte de rumbo de la cancha, el centro, el lubricante es. Y cambias el aceite y todos los filtros, te hacemos el chequeo del tren delantero y la alineación gratis. Vení a centro, el lubricante, se espinillo a una cuadra de Burgues, detrás de la patronal y disfrutá los grandes ventajas que únicamente te ofrece centro de lubricación. Hoy hasta las 16 horas, no tenés por qué pedir hora, vas tranquilito, sin problema ninguno. La tensión es magnífica. Hay para quedarte, si querés, si querés, 20 minutos, media hora, mirás así porque hay 5 elevadores. Es espectacular el servicio. Detrás de la patronal de taxímetros, no está el Cucu, porque está en Punta del Este el Cucu. ¿Qué le parece? No digas. Ahí está, en Punta del Este. Mi Casa Muebles te espera con una gama completa de colchones, sillones electrodomésticos y juguetes para todos, o sea, absolutamente para todos, porque está por llegar Papá Noel y los Reyes Magos y en Mi Casa Muebles, andá de parte nuestra, rumbo a la cancha y con tu compra reclamá tu regalo. Mi Casa Muebles te espera en sus dos casas en General Flores y Blandengues y en Paso de la Arena, frente a la terminal de Omnibus. Y no sé si el señor director lo tendrá allí. Carnicería y Fiambería El Cántabro. Cumplimos ahí, está espectacular. Cumplimos 20 años y lo celebramos regalando todos los sábados de diciembre. Hoy, 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 2 de diciembre, una freidora para todos aquellos que en su momento recibieron un cupón con una compra mayor de 500 pesos. Si es más de 1.000, tenés dos cupones. Si compras 3.000, tenés 6 cupones. Si compras 2.000, tenés 4 cupones. Todo es múltiplo de 500. Muy bien. Entonces, el 9, o sea, vayan por la carnicería y... Vamos a un asado. Un parrillero. Claro. Ahí está, el 9 es un parrillero. Participá con tu compra mayor a 500 pesos y... ¡Ah! El 30, 5 lucas en efectivo. Pero el 16, una cena para dos. ¡Ah! Es absolutamente maravilloso. El Cántabro. Acá en... ¿Cómo se llama? En Agraciada, ¿cómo es? Ahí cerca de... Agraciada. O Avenida Libertador. Avenida Libertador, ahí está. Echa Agraciada esa zona. Seguro. Me olvido cuál es el cruce allí, pero ya se los voy a decir cuando me acuerden. Lima. Lima, Lima. Lima. Ahí está, ¿vieron? Lima. Pocho. Vení por Sierra y... Por Sierra, claro. Seguro, vení por Sierra, por Fernández Crepo. Fernández Crepo. A la izquierda por Lima. Aparte por Sierra. Se suele mucho y te ponen las galochas. Las galochas. Las galochas. Te ponen las galochas. Enrique, lo digo. Doblas por Lima. Vení por Fernández Crepo. Doblas por Lima a mano izquierda. Seguro. Cuidado las luces. No te tires. Cuidado que hay luces. Llegás a Agraciada, a Luis Alberto Herrera, doblás a la izquierda. Encánta, pero vengo a comprar. Vengo a comprar. Se te cayó el sistema, me parece. ¿Cómo no podés doblar en Lima para el centro? Trae un mapa. Un mapa. Pero son todos locos. No, parece que se te cayó el sistema, a eso. Es la esquina más cortante. Vos como Uber estás en el horno. Como Uber estás en el horno. Resetealo ahí, por favor. ¿Yo para mí? ¿No puedo ir a la izquierda? Sí, pero Luis Alberto Herrera, metiste. Luis Alberto Herrera, dijiste. ¿Qué andas en el auto fantástico? Sí. Está bien. ¿Saben una cosa? Ustedes tienen que ir al Cántabro. Ya está. Compran más de 500, un curso ahí. Es más fácil. Confitería la estrella. El general Florio y Lorenzo Fernández, ya le entraron a Darby. Algunos que ya estaban masticando. Estamos justos viendo los olímpicos. Y a ver, ¿qué estás tomando? Yo estoy tomando Guaraná. Limón. Limón, obviamente, ¿no? Ah, y limón, la mea, limón. Guarané, la mea, limón, limón. Todo limón, todo limón. Yo estoy con la naranjita. Yo estoy con la naranjita. Siempre tomas naranjita, ¿eh? ¿Eh? Siempre tomas naranjita. Con Diti, generalmente tomo porque me gusta mucho. Desde el 82. Y, por supuesto, el sabor limón. Muchísimas gracias, Daniel Otero, también, uno de los directivos de Limón, que, a raíz de una solicitud que nos hicieron un buen amigo, colaborar para una cena, para una fiestita, para lo que fuere, allí nosotros hablamos con Daniel Otero y solucionó absolutamente todo el tema. Saludos a Limón, entonces, muchas gracias. Pausa y ya continuamos acá en la CNN. La CNN. La ración del mundo, insaciable, te he visto gritar. ¡Gracias! 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 La mejor solución para bajar la fiebre, para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos, donde se recomienda paracetamol. Y qué mejor que paracetamol sabó, porque, indudablemente, en estos momentos de crisis, bueno, paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero, en la camioneta o tenerlo en tu casa, sí, porque no dañe el estómago, paracetamol sabó, porque en sabó sabemos de salud. Y como siempre, te recomendamos toda la línea Cousa, y te sugerimos conocer su página web, donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook, también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden, Cousa oficial en Facebook, más de 80 años garantizando calidad. Si querés frutas y verduras sanas, saludables y frescas, el único lugar es Feria Vegetal. En Montevideo lo vas a encontrar en Avenida Italia 5564, a dos cuadras de Avenida Bolivia. Absolutamente todo lo que estés necesitando, lo vas a encontrar allí, con la atención personalizada de Kiko, y también todos aquellos que están para servirte. Frescura, higiene, calidad, solamente en un solo lugar. Feria Vegetal, sano y natural. Avenida Italia 5564, a dos cuadras de Avenida Bolivia. Casa Calama, el número uno en medias. Te esperamos con los mejores precios en medias, bolsos y varios artículos. Hacemos envíos a todo el interior del país. Consultanos a través del 093 311 445 y 2288 18. Podés visitarnos en nuestro único local de Arenal Grande 2570. La mejor atención la encontrás en Casa Calama, el número uno en medias.